Cocinados con leña o al fuego, preparan sus platillos. Las mujeres tabasqueñas lo mismo hacen empanadas, tortillas de maíz nuevo que una mojarra frita o un caldo de puchero o de pescado. Una de ellas es Doña Estela Lázaro de Ciudad de Colutilla, Comalcalco, que participa en el primer festival de cocineras tradicionales que se realiza en el Parque La Pólvora de Villahermosa. Tenemos cangrejo cocido, estamos preparando el horneado de gallina, tenemos caldo de gallina criolla y el uliche. Tenemos también la presencia del centro, que trae la chaya con platanito verde, trae el bondongo en verde, en un rato igual va a haber poxe. Diferentes tipos de tamalitos de caminito, de peje lagarto, butifarra de jalpa de Méndez, el queso de puerco, el puchane de la sierra, el pichul. Diferentes tipos de comida varían, depende de la región de donde vengamos. Pero no solo mujeres cocineras participan. En este festival también hay grupos de investigación sobre la gastronomía tabasqueña, que aporta junto a mujeres indígenas. Este proyecto se está dedicando a lo que es investigación y rescate de cultura, tradiciones, usos y costumbres, lengua, danzas, música. Y obviamente la gastronomía es el desenlace de toda esa investigación. Lo que nosotros trajimos a vender aquí son mojarra empapelada y asada. Además de tres tipos de tortillas, natural, de coco y de plátano. Bueno, la traemos de parte de las investigaciones que hemos organizado con las cocineras que hemos entrevistado y documentado en las comunidades chontales de Nacajuca. Los dulces y la bebida típica ancestral tabasqueña, el pozol no puede faltar. Nosotros estamos ofreciendo el día de hoy pozol con cacao, pozol con cacahuate, pozol con crema de cacao, pozol con canela y el pozol tradicional que tenemos. El pozol blanco, agrio, igual tenemos eso. Y tenemos los dulces típicos que es dulce con coco y con coco de panela, dulce de coco de piña y de leche y oreja de mico. Nosotros tenemos más de 20 años trabajando en elaboración del pozol y del dulce. Artesanos de mimbre y emprendedores también ofrecen sus productos a las familias visitantes. Este primer festival de cocineras tradicionales se realiza del 16 al 18 de agosto, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Consumen local. Armando Cortés, Punto Cuatro TV Plaza Sendero Villahermosa presentó Radio Gracias.